Imaginemos la visión de una nave espacial al estilo Día de la Independencia, por ejemplo, estacionada sobre una capital que no es Nueva York, que no es Los Ángeles, no es Estados Unidos, sino que es la lejana Johannesburgo. Imaginemos que esa nave está ahí 20 años y sus ocupantes, unos bichos repugnantes, de aspecto repugnante, se instalan en la tierra, se instalan en Johannesburgo, en un barrio marginal, los segregan, los confinan en un gueto, viven como pueden, tratando de comer la comida que les gusta, que es comida de gatos, y obligados o sufriendo la explotación de los humanos, que en este caso los segregan y se aprovechan de ellos. Imaginen también que nadie quiere saber nada con estos bichos que viven a la fuerza, en una especie de campo de refugiados, que se parece bastante a una villa miseria de acá, dicho sea de paso, y que los quieren mandar lo más lejos posible con violencia, de una manera expeditiva, con mercenarios atrás para obligarlos a hacer lo que no quieren hacer. Esto es Sector 9, habla de ciencia ficción, también hace alegorías políticas, una película hecha en Sudáfrica que habla de un gueto habitado por extraterrestres. Imagínense la relación con lo que vivía Sudáfrica no hace mucho. Y también piensen ustedes lo que puede llegar a concebirse en términos de futuro con relación a una película que describe una situación así, bastante, bastante oscura, bastante sombría la perspectiva. Esto es lo que sugiere Sector 9, que además no es precisamente lo que se llama una tarjeta postal, pensando en el Mundial de Fútbol del año que viene. No se la pierdan, todo el mundo habla de esta película, porque nada de lo que se ha visto en materia de ciencia ficción se parece a lo que muestra Sector 9. Quiero a todos que vean esto ahora, aprender de lo que ha pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!